Bueno, si ven que es muy, pero muy, pero muy corto el video, es porque le voy a ver hoy, o porque, como antes me había hecho estos videos que eran muy, que eran muy difíciles de grabar porque no tenía tiempo, y bueno, estoy jugando Apex Legends, así, y como me estaba diciendo, que si ven que el video es muy, o el video es muy, 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 muy corto, porque en cualquier momento llegaran mis padres, y no quiero que vean como, todo un video, tenía que haberlo hecho antes, porque le dijo que iban a ir a un lugar a ver, a ver un vistazo, y que venían, pero no, se demoraron calientes, tenía que haberlo hecho antes, bueno, así que cuando inicia la partida, empezaremos a jugar, en cualquier momento, ahí está, bueno, empezaremos a jugar, y bueno, acá está mi perrita durmiendo al lado mío, casi al lado mío, a una puntuada de la pago y bueno, ahí está mi perrita durmiendo al lado mío, pues ahora soy el primero, así, ese juego puede ser para, para, este juego es mi que es muy sencillo, pero el primero que es, claro, si no no, si no si no si no si no si no se no si no si no mi perrita durmiendo a jugar, Es fascinante Como la meta me cogí la habilidad del L1 Puede ser que pueda ser que no me lleguen los disparos y el L1 Y la habilidad que me queda en L1 y R1 hace algo importante pero para mí no lo sé Yo, esto no me poco hasta el final ¿Vale? 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 ¿En qué? ¿Vale? ¿Y yo? Vale? ¿Vale? 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 ¿En qué? Y ya empezamos. Mira, esta habilidad, el LV, como les dije, hace que mi habilidad lo disparo y lo desaparezca. O sea, que lo disparan, pero pueden meterle por... Por... Por la habilidad. Y este juego lo había descargado hace mucho, pero tendré que instalarlo y... Bueno, costó tiempo y yo, entonces termino en la casa de mi abuela, que le digo mamá por... de cariño y entonces... Bueno. El juego hace normal, cariño. Ah, sí. Y si quieren que me apresure y suba más videos de estos, les recomiendo dar like, suscribirse y compartir el video con todos sus amigos. Antes no había dicho eso porque... Bueno, era nuevo. Pero como dije. Dale like, suscribirse y compartir el video. Bueno, si es que... Bueno, ya... Si es que... El papel que gusta... Lo tengo. Facing. Bueno... Uff! Había visto algo. Pero... Ah, me picó. Lo bueno... Y si, y lo bueno de una habilidad que no se puede ocupar es que... que empiezo a oír muestras en mi cabeza y eso indica que... entonces cae... ...se siente el pecho no tengo como el copio de eso que ya tengo que es esto un copio de cuerpo uy, yo... me ocupo de hablas pesadas uuuh... una manchilla azul no... 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 uy, eso ah, no es copio abrimos... ah, si y si pudieron ver a ese robot que estaba ahí que era como un azul si no lo vieron pueden retroceder el video para... el video para ver el azul entonces el robot su habilidad... su... habilidad definitiva que es... EAL1 con R1 es el que se está cargando medio en el mío ahora en este personaje es como un gancho es un gancho que te podría firmar que te podría ir y al EL1 de... bueno, no de este personaje es el otro robot sale... ya me están diciendo que saben así... así se... que como un gancho me está aquí con el gancho y... eh... ¿te decimos? ah, si... y el EL1 estará un gancho que lo puede llevar a cortar el lugar pero solo al sol pero... a EL1 y... y... bueno a ver... y el otro... y la habilidad... y la habilidad definitiva es que puede llevar a ser conformado también si se quieren colgar a eso bueno, les voy a mostrar el portal ahí les voy a ir un portal como aquí y... y... que te mueves así por un lado pero... cuando es que atraviesa el portal puedes... captar tus movimientos así va... como de pasar por lo que no pasa y... 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 taran... taran... así... y esta cuestión azul esto que dice batería de escudo es... no... recarga todo el escudo y este que dice cuida con el escudo me carga... una parte del escudo botiquín... bueno... todos saben que se cura y este jeringa te cura un hilo de vida es... es... este git phoenix es el único que.... esto hice todavía no he visto todavía que lo he visto todavía y todo de ellos es... es el... mira... este git phoenix es lo único que no he visto todavía pero... es tú... no he visto... antes... no... es que... sé... Yo no me voy a perder Me voy a perder ¿Qué carajos esto es? Me voy a subir Hostia, tío Primero vez que me subo esta cuestión Ostras tío Primero vez que me subo esta cuestión Primero vez que me subo esta cuestión Uy, si voy a perder Me voy a subir más alto Más alto, más alto, más alto Subo aquí Uy, subo un cuarto Vamos a ver si nos podemos hacer de ahí Me damos FUEL No, al caer no te haces daño Al caer Alternator Long Fox Venga Si quieren para el próximo video Si quieren Si quieren Escuchar música El juego que ya encontré como hacerlo Sin poner música en mi celu Si quieren Si quieren Para el próximo video Podría poner música Para el próximo video En uno que se llama Spotify Podría poner música Y podrían escucharlo Si quieren Pero para el próximo video Me recuerde por última vez No subiré videos Cuando no... Si subo videos Es porque tengo tiempo Es porque tengo tiempo Y si no tengo tiempo Y si no subo videos Es porque no tengo tiempo Así que para el próximo video Cuando vean que tengo tiempo Y mi papá y mi mamá Mis padres salen Ahí pueden ver Ahí pueden ver Transmitir a ti Y verán como Como... Y... Pondrán música Y los voy a contar Porque desde mi celu Pondrán música Podré ver En los videos que hago Y recordarme Y recordarme Lo que yo... 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 Una... Una vez 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 que ringa que ringa que ringa que ringa que ringa syringe here que ringa que ringa que ringa 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 y para que sepan este juego muy complicado asi si ustedes saben de un niño youtuber llamado pino si ustedes lo van a ver en su canal el había subido un video de de mi primera victoria en el mejor battle royale que es real battle royale entonces juego como forney pero es mejor que forney te puedes montar un caballo como tu quieras te puedes montar un caballo como tu quieras puedes tener habilidad porque esta pero es hay mago asesino guerrero y y cazador aunque le recomiendo un poquito el mago porque el mago la habilidad de lr1 para volar y el de lr1 bueno usted tiene que hacer la habilidad del lr1 con algunos coches que fácil de de que fácil de abrir me llamo la chava hay que tener hay que tener hay que tener y yo corrí y yo corrí y yo corrí y 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